Esa la sana tostada de la frente chorreadita A Chicago la trajeron, corona, cartel, su línea Mueve muy recio las patas cuando se mete a la pista Los dueños eran dos primos de la piedad Michoacán Márquez les decía muy serio, está fino ese animal En la cuadra de Angelito lo estaban viendo entrenar Orgullosos de su yegua